Respetando sus derechos, no se dejen intimidar, pero háganlo en forma pacífica. Ninguno de nosotros va a llevar armas, ninguno de nosotros debe llevar ninguna acción de violencia. Sin embargo, vamos a hacer valer nuestros derechos y de esta forma poder restaurar el orden democrático en nuestro país. Ustedes me conocen y saben cuánto me cuesta a mí estos procesos políticos y sociales para que Honduras, en el afán de buscar una nueva solución, le dé la participación ciudadana que esa es la democracia del siglo XX, la participación activa de la sociedad. Yo les robaría con toda mi alma, con todas las fuerzas de mi corazón, que se mantengan pendientes a nuestro arribo a Tegucigalpa. Estoy hoy haciendo la última batalla en los organismos internacionales de Guay. Volveremos en las próximas horas. Seguro que la Presidenta Cristina Kirchner, el Presidente Lugo de Paraguay, y el Presidente Rafael Correa estarán con nosotros, igual que otros dirigentes mundiales de las organizaciones de paz en el mundo, para acompañarnos en nuestro retorno a nuestro país, para instaurar la paz y la democracia. Van a costar todavía algunas horas, yo sé que ustedes tienen que hacer esfuerzos, van a costar algunas horas todavía, porque Washington es largo y lógicamente debe quedar la batalla aquí para la resolución final de la OE. Así es que por mi parte tengan la seguridad, totalmente la seguridad, que vamos a regresar con las manos limpias, pero con las manos abiertas, para abrazarnos con todos los hondureños y restaurar un régimen de paz, de democracia y de respeto a toda la sociedad del mundo. Presidente, el respeto, ¿usted le exigiría respeto a esas personas que están reprimiendo al pueblo hondureño en este momento? Los pueblos del mundo se han manifestado a favor de ustedes, hondureños, no están solos. Dios y el mundo está acompañándonos en este retorno a nuestras garantías constitucionales y a nuestras leyes. No nos vamos a amedrentar, no vamos a disminuir nuestra capacidad de lucha jamás. Hoy hay que repetir lo que decía Salvador Allentz, ha llegado el día en que las grandes alamedas se abran para que caminen los hombres libres de América y hoy los hombres libres y mujeres libres de Honduras. Muchísimas gracias, presidente Zelaya.